¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces él tuvo suerte, le convenció y bueno, y la representó. Pero ¿quién hizo el trabajo? ¿Quién era Rosa Navarro cuando nadie le conocía? No sabía. Cuando participó en mis tangas, cuando hizo las primeras portadas de varias revistas. Fueron por mi trabajo, porque yo peleaba. No pienses porque tener un lindo cuerpo, porque es una linda morena, te llama a todo el mundo. Hay que pelear. Y después él apareció, no sé si le dabó el cerebro, no sé. Y bueno, se hizo del manager, del representante. Porque decime, ¿a quién futbolista, por ejemplo, dónde vos le viste un contrato importante al lado de un conocido, de una famosa? Siempre su carta de presentación es Rosa Navarro. Y Rosa Navarro, por más que a mí, no quiero mencionar a ella, pero le tengo que mencionar, porque es de la historia, dice así, y el archivo dice así, la que descubrí a Rosa Navarro fui yo. Yo fui el que trabajé, le enseñé cómo caminar, la eduqué, la pulí, y después él apareció y obviamente la representó. ¿Qué pasó por el camino, Héctor? Porque es como que también todo bailando. Él decía que vos no terminás bien con las personas con las que trabajás. Y yo creo que viene un poquito ahí la pregunta que te hacía Fátima, ¿a qué se refiere con que tenías falta de ética? Sobre todo porque ibas a contar supuestamente algunas historiecitas. Sí, pero te digo algo, Pati, no sé por qué va a ser falta de ética. Yo no en ningún momento salí al paso a hablar de la vida privada y personal de mi modelo, porque si voy a hablar nos vamos a matar todos. Ese es un tema muy aparte. Yo creo que por mi trayectoria y por todo lo que yo ya pasé, creo que puedo opinar. Y bueno, y hay chicas que le faltan respeto a la agencia, me faltan respeto a mí, y me tengo que hacer sentir, me tengo que hacer respetar. Yo no estoy a cada rato o recurriendo a programas, recorriendo programas a hablar de la vida privada. Yo le doy oportunidades a ellas. Si ella vuelve a una falla, le tengo que sacar de la agencia. Y la gente me pregunta y tengo que decir, ¿o querés que tape? Yo no le voy a seguir tapando a una persona que ya no me sirve. ¿Por qué voy a estar diciendo, sí, salió bien, paz y amor? Si ya no tiene vínculo profesional contigo, obviamente tiene que decir cómo están las cosas. Héctor, yo te reclamaba ya en su momento cuando tuvimos un enlace con Teleshow. Yo me imagino que los contratos tienen una cláusula de privacidad. Claro. Entonces vos no podés estar compartiendo detalles privados de un acuerdo comercial. Eso se tiene que respetar. Entonces, lo que ocurrió internamente durante la celebración del contrato queda entre las partes. No tiene por qué divulgarse. Entonces, si vos me haces eso a mí, yo puedo demandarte. Por supuesto. Puedo demandarte porque me puede molestar que vos compartas situaciones privadas que ocurrieron entre nosotros que teníamos un vínculo laboral. Eso es lo que reclamaba Raimundo. Que terminado el vínculo, vos tenés que olvidarte de esa persona porque ya no seguís trabajando con esa persona. Y no tenés por qué revelar detalles íntimos de lo que fue el trabajo con esa persona. Quizás tenés la razón, pero yo creo que las celebridades muchas veces han sacado biografía no autorizada, han hablado cómo empezaron, cómo surgieron. Cada personaje, cada famoso tiene su historia. Sí, es cierto. Pero, ¿por qué va a negar? Yo no voy a salir a decir, cambió 50 veces novio. Yo voy a hablar del proceso nomás, cómo fue el crecimiento y la salida de esa modelo. Es que la gente se apresura y piensa que yo voy a salir a decir que se metió con este, se separó con este, tú, hijo de este, no es de este. Sí, Héctor, que tiene mucho miedo, parece que tienen miedo las chicas a ver esos secretos. Y si yo hubiese utilizado esa cosa, yo hubiese utilizado en su momento. ¿Cuántas chicas me fallaron? Yo nunca le fallé a ellas. Convengamos, Héctor, porque siempre te escucho decir lo mismo y no tengo por qué dudar de tus expresiones. Pero esto es un aprovechamiento mutuo. ¿Por qué aprovechamiento? Por supuesto, porque si bien vos le ayudaste a estas chicas, gracias a estas chicas vos también tuviste laburo. Entonces, ¿por qué ese reclamo que no termina, de por qué se va, de que ya ahora no te saluda, de que es una malagradecida? Las dos partes sacan provecho cuando existe un vínculo laboral. Saca provecho la chica porque gracias a ese acuerdo laboral es conocida, tiene trabajo, pero vos también sacas provecho gracias a la chica. Yo muchas cosas no puedo decirte como se dice por ética. Porque de repente las chicas, no voy a dar nombres, hay chicas, por ejemplo, que te vienen a pedirte darle la oportunidad, le das la oportunidad. Bueno, empiezas a trabajar, se hace conocida y te empieza a cortar, porque aparece el tercero, aparece el novio, aparece esto y te pone todo pero. No te puedo entrar en detalles porque cada uno sabe cómo maneja su agencia, ¿verdad? Entonces, esas cosas fueron las que a mí me molestaron. Hay chicas, por ejemplo, que me dejaron con contrato en la mano, no cumplieron. No está mal. Bueno, hay muchas cosas que yo obviamente no puedo venir, tengo que traerte documento y documento, entonces, más o menos yo globalizando. A esa le llamo desagradecida porque cuando vino la primera vez, inclusive te pedía a barrer la oficina, después le da un poco de destaque. Y ya se van todos, ¿verdad? Y ya empieza ya a ponerte pero, y ya te pone condiciones y no puede ser. Yo creo que de la falta de ética que hablaba Raimundo tiene que ver cuando César la había consultado sobre lo que creo que anunciaste en algún momento, Héctor, para sacar que fue un libro de la historia realmente, de las modelos y demás. Y ahí saltaba Raimundo a hablar sobre la falta de ética de tu parte. Pero quiero volver un poquito para atrás y preguntarte algo. Pero te quiero completar algo, realmente no quiero meterme en... Polémica. No es polémica, no quiero meterme en la vida de nadie, pero solamente quiero decir, ay, si él entiende, que entienda como quiere y la gente, ¿verdad? Te refería a Raimundo. No me puede hablar Raimundo de ética porque él también le daba a un conocido bailarín que estuvo en Baila, trabajó con él y también salió a despotricar su vida privada. Eso sí es realmente falta de ética. Porque si vos le representas a varias personas no podías salir a favor de una nomás y al otro dejar de lado. Porque a un conocido bailarín que estuvo mucho tiempo en Baila, que bailó con Carmiña, él hace poco, se ventiló, qué hacía, qué no hacía. Eso está mal. Montones de cosas, montones de cosas. Yo tampoco estoy perdida. Yo le veo a sentir a Gómez... No, que yo digo que está mal. Si hizo eso Raimundo, está mal. Claro, o sea, ¿a quién te referí? O sea, ¿de quién hablaba? No sé, haganle el tonto, ustedes saben muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, tenemos pausa comercial a la vuelta, vamos a ver si logran sacarle el nombre a Héctor Ramos, esa persona que dice que pasó esta historia con Raimundo. ¿Ok? Así que minutos con 30 segundos y en la cola está el... ¡Veneno! Carlos Gómez. Bueno, está Héctor Ramos, por favor, chicos, dos minutos con 30 segundos. Aquí está Héctor Ramos para lo que ustedes quieran consultar. ¿Vos sabés que yo tengo una especie de amor-odio? ¿Por qué? Porque, no, porque tampoco... No puedo estar bien con el Dios ni con el diálogo. Es cierto, esa es mi encrucijada, por decirlo de alguna manera. No, lo que pasa es que yo tengo también mis peros con Raimundo. Sí. Pero lo que vos viniste a decir hoy, este tema de la falta ética, digo, bueno, uno tiene que ser y parecer. ¿Vos sabés a qué me refiero? Y la verdad que yo no quería ni hablar de este señor, pero para mí, y lo digo con mucho respeto, porque todos merecemos, el sol sale para todos. Para mí, él no es representante, para mí es fatero nomás. No, ¿cómo fatero? Y fatero, no, y agarra a una persona y bueno, le consigue un trabajo y saca una comisión. No hay una representación real, porque yo tengo gente que trabajaron con él y que me han dicho, te llama y hay esto y quiere irte. O sea, no hay un contrato. No hay un contrato, no hay un... Para mí que sí. Y es cierto, no puede comparar representante con agencia. Agencia hace semillero, busca semillero. Lo que hace el representante es agarrarnos cuando un producto ya está todo... Cuando un producto está todo... No vestido. Encima sabemos que trabajan la función pública y yo creo que por ahí también viene la mano. Más el currículum parece muchísimo. Ahora, yo quiero preguntarle sobre esto a Héctor también. A ver si él no puede bailar con un bebé de dos meses. Te aprovecha para irte oír la ayuda. Jennifer Ruiz Díaz está embarazada. ¿Está embarazada o no? ¿Qué sabe vos? ¿Y dónde vas a Héctor Ramos? Pues dice, es su amigo. No, quiero coser grosero, pero bueno, va a ser seis cuatas, un tema muy... ¿Pero qué te dice el enfermo te hace? Te contó. No, la verdad que a mí me llamaron ayer de un medio justamente del grupo de Telefuturo, me preguntaron y yo le dije, seis cuatas, pues por anduna supe.